chay chay jajaja avanzando con otro video practicamente energía y capacidad ya existentemente poderosa el tema de Dios se llama dejé el catolicismo cuando encontré el sábado en la biblia osea el dia de adoracion para el señor es el sábado practicamente aqui lo encontré muy claro y no ay no que ya el domingo es el dia de adoracion no el sábado aqui dice muy claro en la biblia practicamente si dios ya no hubiera querido que se adorara el sábado sabes que hijos? pero sabes que? pero dios no cambia la acuerdete lo que dice la el manaquías la no cambia dios la el versiculo donde dice del sábado practicamente esta en la biblia que traigo aqui la esta biblia es una la biblia de santa biblia es del en la biblia en la biblia en la biblia en la biblia osea la gente que no osea que no te digan que no te cuenten tu investiga osea cualquiera puede leer la biblia y entenderla hay informaciones hay herramientas para llegar a una conclusión verdad? si es cierto o no verdad? mira mira vamos a leer el versiculo donde viene del mandamiento de dios que vio verdad? se encuentra en el exodo veinte veinte versiculo o capitulo como quieras hacerlo veinte veinte ocho dice acuerdete haz del dia de reposo para santificar los seis dias trabajaras y haras toda tu obra mas el septimo dia sera reposo para jehova tu dios no hagas en el obra alguna osea no hagas obra alguna tu ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu queda ni bestia ni tu extranjero que esta dentro practicamente no de tus puertas porque en seis dias hizo jehova los cielos y la tierra la mar y todas las cosas que en ellos hay y repaso en el septimo dia por lo tanto jehova bendijo el dia de reposo y lo santifico ahi esta el detalle practicamente en colosones de 26 dice que habla del sábado que ya no quiere fiestas que no quiere lunas y que lunas nuevas y no se que tanto y que sábado ya no que esta enfadado del sábado algo si dice pero no eso es por otra cosa no te confundas el sábado es vigente todavía practicamente por eso yo dejé el catolicismo y empece a leer la biblia practicamente yo solo osea yo lo estoy entendiendo osea porque hay mucha herramienta para llegar a una conclusión practicamente entonces asi se llama este video asi se llama practicamente de refuerzo y uso las herramientas que hay dejé el catolicismo cuando encontre el sábado en la biblia hay mucha gente que esta en duda le pregunta a pastores y dice no no mija ya el sábado ya esta abolido esta muy equivocado no esta abolido esta todavia fuertemente legado a dios prácticamente y aqui esta en la biblia no miento acuerdate que dios no cambia asi dice en malakías 3.6 dios no cambia siempre va a ser asi con su palabra entonces este ese es el mensaje que te tengo que decir verdad osea pues se vale darle like al video lo mas bueno es que dirijas tu alma tu vida hacia un buen camino verdad el camino es fáciles y grandes hay perdición verdad pero el camino de cristo no es tan fácil y sencillo verdad estamos seguimos lanzandolo deseamos que estemos bien verdad que estemos bien